¿Qué es la Ciencia Ciudadana del CESIC? Buenos días a todos. Lo primero, bienvenidos. Voy a invitar a doña Pura Fernández, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CESIC, para que salga a hacer la apertura del evento. Muchas gracias, buenos días. La verdad es que pensaba que este encuentro iba a ser más reducido y, digamos, más modesto, pero estoy absolutamente asombrada de la cantidad de gente que ha conseguido convocar y es muy ilusionante ver este salón de actos del CESIC tan lleno de docentes, de familia, pero sobre todo de estudiantes que han cursado este programa nuevo, la segunda edición de Científicos en Prácticas. Estos alumnos y alumnas de tercero de educación secundaria obligatoria, motivados por la ciencia, por el conocimiento, por el método científico, por su práctica y desarrollo en los laboratorios y grupos de investigación del CESIC, son una expresión de futuro y de esperanza y, por supuesto, el mejor resultado de esta iniciativa en la que el CESIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, presentan en estas convocatorias de cursos académicos y que en esta ocasión cumplimos ya la segunda edición. El CESIC sabemos que es el mayor organismo de investigación español, con cerca de 14.000 personas y casi también 130 centros e institutos repartidos por toda la geografía nacional y también fuera, en Roma y en Bruselas. Nuestra principal misión es contribuir a la generación del conocimiento mediante la investigación científica y tecnológica en diversas y múltiples áreas del saber, así como para difundir la ciencia en la sociedad y contribuir a la formación, a la educación y a la participación general en el progreso científico y en los beneficios derivados de él. El CESIC promueve la investigación de excelencia para contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural. Una labor en la que esta vicepresidencia científica, esta vicepresidencia adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, es muy largo el nombre que represento, tiene un papel principal con sus grandes proyectos para acercar la ciencia a la sociedad y algunos de estos grandes proyectos son Ciencia en el Barrio, Navidades de CESIC, Ciudad Ciencia o CESIC de Cine, que inauguramos en el mes de julio con películas y debates científicos todos los viernes, gratuitamente, en este campus. Y, por supuesto, también con el CESIC en la escuela, uno de sus proyectos más longevos. Así que, como vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, quiero felicitar a los promotores de esta nueva edición de Científicos y Científicas en Prácticas a los gestores de esta iniciativa que han acercado a estudiantes en condiciones poco favorables al escenario donde la ciencia se materializa día a día, en una cotidianidad cercana, esforzada y constante. No puede haber una mejor experiencia de inmersión laboral en las condiciones más óptimas y, por supuesto, más seguras en unos años en que las decisiones curriculares se hacen presentes y las vocaciones y el talento empiezan a tomar forma. Esta experiencia contribuirá al desarrollo del pensamiento analítico y crítico y también, por supuesto, a la mejora y al fortalecimiento de las capacidades de expresión y de comunicación científicas. También hay que agradecer y hay que destacar la labor de nuestros grupos de investigación, los técnicos del laboratorio, en el que esta oportunidad los acerca y los enriquece porque están en contacto estrecho con los centros educativos y con los que van a ser nuestros embajadores de la ciencia y los científicos del futuro. Gracias a los centros de CSIC, a los grupos de investigación embarcados en un programa en el que se definen actividades comunes y luego formación específica y especialmente a quienes han participado como tutores o mentores para que el ejercicio de la técnica experimental sencilla y las tareas previstas se realicen en las condiciones más productivas desde el punto de vista educativo y de aprendizaje en equipo con esa perspectiva general y transversal que tiene una clara dimensión utilitaria y aplicada. También, por supuesto, gracias a los institutos de enseñanza secundaria y especialmente a los docentes de estos centros educativos sin cuya selección y seguimiento, este tipo de iniciativas no serían posibles. Por supuesto, como no, a las familias, veo muchas entre el público, que han apoyado el proyecto y que han animado a que sus hijos e hijas sigan con esta iniciativa que sin ninguna duda les va a marcar en su camino profesional. Pero, sobre todo, gracias y felicidades a los 96 estudiantes que han logrado que su candidatura personal y su trabajo triunfen. Para que esas batas blancas con las que han aprendido y con las que han trabajado durante cinco jornadas inmersos en nuestros centros de investigación, con esas batas, hagan de embajadores de la ciencia, de embajadores del CSIC y que desarrollen su capacidad crítica, que se centren en los estudios y en esa actividad profesional con una disposición para fomentar la ciencia y la cultura científica que trabaja para el progreso global de la sociedad en un momento lleno de amenazas por las corrientes negacionistas. Pero, sobre todo, quiero agradecer a Jesús Rey el entusiasmo y la generosidad por defender la esencia multidisciplinar de este programa por este diseño de científicos y científicas en prácticas y, lo comentábamos antes, por el voluntarismo, por el esfuerzo permanente para que este programa no solamente arranque sino crezca con esta dimensión. Del año pasado, que estábamos en el edificio histórico del campus del CSIC que llamamos edificio rocasolano en el Blas Caballera, a este salón de actos lleno de estudiantes y de acompañantes que, además, habla de la dimensión amplia que está tomando el programa y que el año que viene va a salir de Madrid y se va a sentar en otras comunidades autónomas. Así que, muchas gracias, Jesús, a todos los centros implicados, a las autoridades que vienen aquí, a la delegada del CSIC en la Comunidad de Madrid, a uno de nuestros presidentes, Emilio Muñoz, a los representantes de las fundaciones sin cuyo apoyo esto no sería posible. No me quiero olvidar de nadie porque, además, se han ido sumando a este acto y eso da también noticia de la importancia que tiene. Por supuesto, al profesor Federico Mayor Zaragoza como presidente de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, vinculada, indudablemente, a esta iniciativa de Científicos en Prácticas, a los representantes de la Fundación Talgo, Gabriel Novela, director gerente de la Fundación Pelayo, José Boada, presidente de honor, a todos los directores en sitio de investigadores e investigadoras que veo también en este salón y les agradezco el apoyo y la presencia. Y como nos encontramos en el año internacional Cajal, que es uno de los grandes emblemas del CSIC y de la ciencia española, es un año que dura más de un año, dura hasta el año 25. El CSIC es el depositario de su memoria y de su legado y editamos un libro que recomiendo a los estudiantes que han participado en este programa de Científicos y Científicas en Prácticas, que son las reglas y consejos para la investigación científica. Está gratuito en la página editorial CSIC, libroscesic.es. Y voy a terminar con una pequeña frase de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel. Toda la felicidad posible en este bajo mundo se cifra en cultivar aquel modo de actividad para el cual nos sentimos con vocación y aptitudes. Solo él nos hará olvidar las miserias e injusticias de la vida. Así que muchísimas gracias por la presencia aquí este día y que tengáis las mejores vocaciones y el mejor desarrollo profesional. Muchas gracias. invito a salir y a tomar la palabra a Jesús Rey, investigador del Instituto de Filosofía del CSIC y coordinador de Científicos en prácticas. Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos. Bueno, quisiera saber transmitidos lo que supone para mí estar hoy aquí en vuestra compañía, pero ni siquiera lo voy a intentar porque creo que no sería capaz y por otro motivo porque el verdadero protagonismo de este acto está al otro lado de estos micrófonos. Quiero dar las gracias a Pura, la vicepresidenta de la Junta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, porque no podría imaginar una mejor bienvenida y presentación de lo que significa el programa Científicos en prácticas. Tenemos sentados en la segunda, tercera y cuarta fila, sentadas y sentados, a los que durante un año y sobre todo durante esta última semana habéis sido protagonistas de Científicos y Científicas en prácticas y lo vais a hacer a continuación también en la entrega de diplomas. Así que me vais a permitir que haga un inciso para presentaros, algunos ya los conocéis, a la otra parte de los que son realmente los protagonistas y las protagonistas de Científicos en prácticas. En primer lugar, todas las personas que trabajáis en los grupos de investigación, personal investigador, personal técnico, personal de apoyo, quería pediros, por favor, que os pongáis en pie. Todos los que desde los centros de investigación, desde investigadores, investigadoras, técnicos, directores y directoras, hacéis que esto sea posible. Por favor. No, no aplaudáis. No, no, no. No aplaudáis todavía, por favor. No aplaudáis todavía, quedaros en pie, por favor. Quería dar también las gracias a todos los representantes de las distintas instituciones que nos ayudan y sin las cuales esto tampoco sería posible. La Fundación Talgo, la Fundación Pelayo, la Universidad Complutense, la Red Sanitaria de Responsabilidad Social, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y, por supuesto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Por favor, os pediría que también os pusierais en pie todos los representantes. por favor, por favor, quedaros en pie, por favor, es solo un momento. Al resto de colaboradoras y colaboradores del proyecto, en cualquiera de las múltiples tareas que desarrollamos a lo largo del año, hasta llegar a este acto, sin vosotros tampoco sería posible. Quería expresar mi agradecimiento especial al Departamento de Protocolo del CSIC que sin vosotras no habríamos podido ni siquiera imaginar este acto. Por favor, si os podéis poner en pie también. a las profesoras y profesores, ¿qué voy a decir de vosotros? ¿Me aguantáis con paciencia durante todo el año? Por favor, un aplauso para ellas y para ellos. Y por último, los que yo creo que son en cierto modo protagonistas de todo esto en la sombra, que son vuestras familias, vuestras madres, vuestros padres, alguna abuela y abuelo también he visto por aquí, algún hermano, que desde vuestras casas animáis, apoyáis y ayudáis a vuestros hijos e hijas a que participen en este proyecto. Por favor, ponedos también. Perdón, ponedos en pie también. Y ahora para terminar, queridas alumnas y alumnos, os pediría que ahora vosotros conmigo os pongáis en pie, miréis a vuestro alrededor todas las personas que hacen que esto sea posible y las que no están hoy aquí y les demos un fuerte aplauso a ellos. Y bueno, ya. Yo no os quiero entretener más, simplemente insistir, esto funciona porque estáis ahí todos y todas, sin vosotros no sería posible y simplemente expresaros mi más profundo agradecimiento y satisfacción por veros hoy aquí a todos. Espero que disfrutéis del acto y espero veros el año que viene. Gracias. Bien, y ahora quería deciros, bueno, Pura Fernández ya os ha adelantado algunos de los hitos que hemos logrado este año. Los que lleváis con nosotros ya dos años sabéis que hemos crecido, hemos más que duplicado el número de plazas que hemos ofrecido alumnos, estamos trabajando ya con grupos de otras comunidades autónomas y hemos conseguido un hito también que queremos desarrollar este año que es la inclusión de los institutos de investigación sanitaria, uno de los cuales, el de Gregorio Marañón, se ha incorporado este año al proyecto muy satisfactoriamente gracias también a la colaboración de la Red Sanitaria de Responsabilidad Social cuya presidenta es Ana María Díaz Oliver, a quien tengo el gusto de ceder la palabra gracias Ana María gracias Jesús no te bajes Jesús bueno, muchas gracias Jesús y lo primero es que el promotor el creador el impulsor de este proyecto es Jesús Jesús que es investigador de esta casa combina su trabajo de investigador con hacer un proyecto en el que todos los que estáis aquí como habéis visto podemos estar juntos y disfrutar de que haya pues 94 niños que puedan estar en las estancias en centros gracias a él pues hemos conseguido que la educación y la ciencia vayan mucho más de la mano en determinadas zonas y áreas gracias a él pues hemos hecho vínculos entre la administración pública y las fundaciones privadas y bueno yo le llamo el capitán porque está marcando un rumbo a este barco tan magnífico que son científicos en prácticas y por eso y este esfuerzo tan titánico que hace os pediría un fuerte aplauso para él bueno yo creo que ya que hemos ratado un poco el protocolo que nosotros somos más cercanos en los demás lo primero deciros que gracias a CESIC por dejarnos esta sala tan majestuosa la verdad el año pasado 38 niños en el edificio Rocasolano este año se triplica el año que viene lo llevamos a nivel nacional bueno esto va viento en popa y a toda vela como se suele decir así que muchas gracias al CESIC y lo segundo pues sí efectivamente la red sanitaria de responsabilidad social hizo un apoyo incondicional desde el principio a este a este proyecto porque responde a nuestro objetivo que es implantar políticas de responsabilidad social en el sector sanitario seguramente muchos de vosotros os preguntaréis pero bueno si el sector sanitario que pinta aquí el sector sanitario si estamos en investigación pues sí porque veréis en los grandes hospitales muchos hospitales pero es verdad que los hospitales de tercer nivel tenemos institutos de investigación en las áreas de biomédica biomedicina y en esos institutos de investigación funcionan como los centros de investigación del CESIC así que este año os hemos podido ofrecer una alternativa más que es poder estar en un instituto de investigación de un hospital de un hospital que pertenece a nuestra red la red es un grupo de profesionales de diferentes disciplinas de diferentes departamentos de hospitales diversos de toda España con comunidades diferentes pero todos tenemos este mismo fin y objetivo que es implantar políticas de responsabilidad social porque en el sector sanitario aunque no lo creáis hacemos otras muchas cosas aparte de cuidar podemos tener en cuenta que dentro de la administración pública son los centros donde mayor consumo de agua y de luz se produce entonces podemos contribuir con mucho a la mejora del planeta haceros una idea de que solamente en España hay 785 hospitales y en todo el mundo 17.261 hacer un poco de sumatorio cuánto agua luz 24 horas 365 días es mucho por tanto podemos hacer muchas cosas así que así os quiero aclarar por qué está la red en este proyecto y apuesta al máximo dicho esto vamos ya a proceder con la entrega de diplomas y para ello os voy a explicar cómo va a ser el procedimiento yo nombraré a las autoridades que van a hacer entrega del diploma y luego nombraré directamente el instituto que va y los nombres de los alumnos por orden alfabético iréis saliendo y se os va a entregar aquí los diplomas y por favor quedaos porque después nos van a hacer una fotografía os hacen una fotografía ¿de acuerdo? bueno comenzamos entrega de diplomas a los alumnos de Alto Jarama invito a salir para que hagan la entrega Pura Fernández vicepresidenta adjunta de cultura científica y ciencia ciudadana del FESIC y don Enrique Gómez Avilés director del instituto Alto Jarama bien los alumnos de Alto Jarama son Ainhoa García Sanz Asier Porras García Berta Rodríguez Cátedra Candela Bustarviejo Trujillo Daniela Escribano Zafra Emma Rodríguez Cátedra Hugo Navarro Bendoza Joan Andreas Mulder Lucía Requejo Jurado Paula Díaz Díez Alende ward Díaz 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 Entrega de diplomas a los alumnos del Instituto Iturrialde. Invito a salir para que hagan la entrega Marina Villegas, delegada institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid y directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y María José Bich, profesora del Instituto Iturrialde. Rodrigo López Gómez, Safia Hamid Ayat y Estefano Sebastián Valle Isipan y Taira Valeria Pérez Espinoza. Gracias. 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 ¡Qué caras tan estupendas veo yo por aquí! Entrega de diplomas a los alumnos del Instituto Joaquín Rodrigo. Invito a salir para que hagan la entrega de los diplomas a don Emilio Muñoz, expresidente del CSIC y presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Y doña Pilar Pascual, profesora y jefa de Departamento de Biología y Geología del Instituto Joaquín Rodrigo. Los alumnos son Adrián Chirinos Alpire, Adriel Sánchez Martín. Ainhoa Martínez Ávila. Alma Lasarte Juan. Adriana Sofía Pazmino. Carla Izquierdo Jiménez. Cristian Madrid Jorge. Gael Lacal Caballero. Héctor Matesant Roldán. Lucía Romera Piñero. Mario López Calvo. Paula Arranz Gasque. Sara Martínez Pula. Sarat Elena Cortés Pozo. Verónica Pardo Ale. Gràcies. 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 Estina lindana. Gràcies. ベämän Póri. Gràcies. Gràcies. Gracias. Bien, continuamos. Entrega de diplomas a los alumnos del Instituto Mariano José de Larra. Invito a salir para hacer entrega de diplomas Chen Chu Auxin, director del Instituto de Filosofía del CSIC. Y Beatriz Golzalvo, profesora de Mariano José de Larra. Bien, los alumnos son los siguientes. Alba Febrián Isorna, Claudia Dudkat, Eva Benito Hasén, Gadea Fernández Mate, Héctor Koch Monro, Juan Lobato Gutiérrez, Julia González Gómez, Laura Sofía Bendaz, María Aparicio Churio, Nicolás Gómez Tinoco, Rafaela Villanueva Sánchez, Raquel Jiménez Olmeda y Verónica Caniset Bielesca. Estupendo. Vamos a continuar, sí. Bueno, yo veo que cada vez las caras son mucho más alegres. Bien, continuamos. Entrega de diplomas a los alumnos del Instituto Miguel Catalán. Invito a salir para hacer el acto de entrega a doña Teresa García Nieto, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Comunicación de Científicos en Prácticas. Teresa. También invito a salir a don Ángel Luis García Aceña, director del Instituto Miguel Catalán. Bien, los alumnos son los siguientes. Andrea González Vázquez, Ángela Lucía Recalde Núñez, Ángela Ruiz García, Carla Trapaga Pío, Daniel Mendoza González, Diamila Sou Martínez, Luna Ye, Naima Alrani Moraga, Paula Díaz Barreras, Rubén Arriba Calpena, Rubén Parralejo Sánchez, Sofía García G, Yaisa Jimeno Madrigal, Yijin Chen. Aplausos Cuidaos por aquí. Muy bien, nos esperamos para la foto. Gracias. Fenomenal. Avanzamos. Entrega de diplomas a los alumnos del Instituto Miguel de Libes. Invito a salir para hacer el acto de entrega a Thier Bardínez, director de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón, primer hospital que empieza a participar en el proyecto Científicos en Prácticas y que desde aquí agradezco enormemente. Y don José Manuel Díaz Fleitas, director del Instituto Miguel de Libes. Aplausos Bien, comienzo a nombrar a los alumnos. Alejandro Domínguez Moreno, Andrea Bellido Mozo, Cristina Araujo Santos, Están, sí, Guillermo Pérez Romero, Laura García Sánchez, Lourdes Irene Monge Sánchez, María Fernanda Balbuena y Sofía Araya Castillo. Muy bien con esas batas, sí, señores. Un aplauso. Muy bien. Aplausos Perfecto, muy bien. Aplausos Ya nos queda poco. Entrega de diplomas a los alumnos del Instituto Santa Eugenia. Invito a salir para hacer el acto de entrega a don Gabriel Novela, director gerente de la Fundación Talgo y don Rubén Eras, profesor del Instituto Santa Eugenia. Aplausos Sale Rocío. No le he cambiado el sexo a Rubén, no. Sale Rocío, que es también profesora, ¿no?, del Instituto Santa Eugenia. Gracias, Rocío. Voy a comenzar a decir los nombres de los alumnos. Un segundo, por favor. Bien. Albert Florín Poteras Alicia Bagur Ayuso Ana Sara Chatineau Bota Carolina del Puerto Atienza Diego Fuente González Elisa García Camarero Esther Liu Irene Berzal Rincón Jorge Duarte Machín María Escobedo Tejeiro Nicolás Andrés Alonso Paula Fernández de Diego y Sandra Diana Panfil Gracias. Gracias. Aplausos Perfecto. Bueno, vamos con el último. Entrega de diplomas a los alumnos de Tirso de Molina Invito a salir para hacer el acto de entrega a don José Boada, presidente de honor de la Fundación Pelayo y doña Cristina Mier, profesora en el Instituto Tirso de Molina. Bien, los alumnos son Ainhoa Peguero Álvarez Amina Elcajoit Candela García de la Cruz Elia Romero Roldán Natalia Cordón Nieto Rebeca Micaela Rosu Salma Elbat Divi Valeria Arispe Rodríguez Verónica Sorusa Y Sander Wesley Tenorio Ugarte Aplausos Perfecto. Cada vez me lo pones más complicado con los nombres. Increíble. Bueno, enhorabuena a todos. Enhorabuena a todos. Ya formáis parte del programa Científicos en Prácticas. Sí que me gustaría Veo las caras y veo unas caras muy alegres, muy positivas y como tenemos poco tiempo, pero sí que me gustaría mucho que levantarais la mano aquellos que dijerais si el año que viene salen programos científicos y tengo la posibilidad de poder participar, ¿repetiríais? Aunque fuera en otro instituto. Levantad la mano. Bueno, prácticamente todos. Nos alegra mucho porque con que solo haya una persona de todos vosotros, una persona que detecte o vea que la ciencia es su vocación, ya habrá merecido la pena este programa, os lo aseguro. Así que me gustaría, si alguno, si quisiera abalanzar un poquito, muy poquito, muy poquito y contarnos su experiencia. ¿Qué os parece? Venga, animaos. Venga, vente para acá. Aquí conmigo, aquí conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Yo sé que las de protocolo me van a matar, pero es un segundo. Aquí estamos las dos juntas. ¿Cómo te llamas? Alicia. Alicia, ¿qué más? Bagura Yusk. Muy bien. Alicia, ¿en qué instituto estás? En el Santa Eugenia. En el Santa Eugenia. Y cuéntanos, ¿en dónde has estado en esta estancia? En el Museo Geominero. ¿Geominero? Sí. Qué barbaridad. ¿Y qué has aprendido allí? Cuéntanos. Pues sobre la geología marina. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Repetirías? Sí. ¿Quieres decirle algo a todos de tu experiencia? Pues que me ha gustado mucho. Nada. Un aplauso para Alicia. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Gracias. Es estupendo. Es magnífico, de verdad. Bien. Estamos cerrando. Tenemos que cerrar, yo lo sé. Entonces, lo primero, le voy a dar la palabra a don Gabriel Novela, director gerente de la Fundación Talgo, para que diga unas palabras. Muchas gracias. Gracias al CSIC, a la asociación, por dejar que la Fundación colabore un año más con este programa. Enhorabuena por ese salto al ámbito nacional. Quiero decirte que a todos nos cuesta, incluso cuando salimos aquí después de tanto tiempo, nos cuesta qué decir, aunque lo tengamos medianamente preparado. Decir que desde la Fundación Talgo, como es lógico, promovemos muchísimo las vocaciones científicas. Creemos que la mejor manera de solventar o de luchar contra una de las barreras existentes, que es la falta de vocaciones científicas, con las amplias ofertas laborales que existen, tenemos que trabajar todos en ello para conseguir que los que salgáis de aquí, uno, dos, tres, cinco, los que seáis, si os interesáis, como han dicho, por las vocaciones científicas, bienvenido sea. Esa es la gran brecha con la que tenemos que luchar empresas, organizaciones y demás. Hay, desde mi punto de vista, tres aspectos claves para luchar contra esto. Lo primero es la brecha o la diferencia de género entre hombres y mujeres. Gracias a Dios, poco a poco esto se va solventando. Es verdad que nos queda mucho por hacer, pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Otro de los aspectos fundamentales es el que desde las escuelas se traslade la, ¿cómo decirlo?, orientaros bien a lo que queréis estudiar y a vuestras vocaciones en un futuro laboral. Es decir, ¿cómo elegir la carrera más adecuada para vosotros? Para eso es muy importante que sean vuestros padres, que muchos están aquí y a los cuales les doy la enhorabuena, los profesores, que lo mismo. Y desde las organizaciones, de las empresas, os demos también un ejemplo claro de que esto es necesario y que en un futuro, si Dios no lo remedia, tenemos que poner todos de nuestra parte para que todas estas barreras se solventen. Gracias a Dios estamos aquí, algunas empresas, estoy convencido que a nivel nacional acudirán muchas más. Daremos un buen ejemplo de la importancia que es despertar estas vocaciones científicas. Y me gustaría acabar con unas palabras de una persona a la que yo he admirado mucho, admiro mucho, que ha sido la presidenta del CSIC, que ahora mismo es expresidenta, Rosa Menéndez. Las voy a leer para no equivocarme. La ciencia del siglo XXI nos advierte de que nos estamos poniendo en riesgo el planeta, pero también que es precisamente en la ciencia donde se trabaja más activamente para buscar soluciones en un futuro sostenible. No estoy más de acuerdo con ella, es imposible estarlo. Es verdad que tenemos que trabajar todos juntos y estoy convencido que en un futuro seguiremos en ello. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias a Gabriel, vuestras batas las tenemos, esas maravillosas mochilas y le agradecemos mucho que sea uno de los patrocinadores de este proyecto. Ahora le voy a ceder la palabra a don José Boada, presidente de honor de la Fundación Pelayo y que se ocupa de todos nuestros seguros para que cuando vayáis a esas estancias no os ocurra nada o si os ocurre alguna cosa, estéis seguros. Buenos días y muchas gracias por haberme permitido participar en este acto tan entrañable. La verdad es que estoy sumamente contento de estar aquí con vosotros en un acto que, bueno, yo cuando ha tenido ese detalle Jesús tan bonito de hacer ponerse de pies a tantísima gente que está colaborando en el programa, bueno, la verdad es que me he quedado abrumado porque digo, bueno, de un año para otro esto va creciendo a un ritmo francamente magnífico. Yo creo que las cosas, uno se enamora de las cosas cuando las conoce y cuando le resultan totalmente atractivas y precisamente este programa es eso. Yo creo que lo que están haciendo con él es que grandes investigadores, excelentes profesionales os están mostrando sus materias en las que están trabajando de una forma tremendamente atractiva y eso es lo que yo creo que os va a abrir esa vocación a que os animéis, además en campos totalmente distintos, como puede ser la medicina, como puede ser la mecánica, el medioambiente, la sanidad, la automoción. Es decir, hay muchísimos campos en los que estoy seguro que de la forma que os lo transmiten, con esa pasión que ellos le ponen, pues seguro que alguno de vosotros o muchos de vosotros os vais a animar. Por eso, pues yo me parece de verdad que es un programa francamente excelente. Nuestra empresa siempre se ha caracterizado por ser una empresa innovadora, por ser una empresa emprendedora y comprometida con la sociedad. Por eso, la verdad es que cuando nos plantearon el poder colaborar de una manera humilde con este programa, asegurando, como antes comentaba Ana, pues la verdad es que nos pareció también excelente. Con lo cual, pues oye, yo os deseo a todos los que habéis participado, a todos los alumnos que tengáis unas brillantes carreras científicas en vuestro desarrollo profesional y animo a las distintas instituciones que están en este programa a que sigan haciéndolo y a que sigan muchísimos años. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros. Adiós. Bien. Y un gran final que yo creo que es redoble de tambores es poderle ceder la palabra a don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, presidente de la Fundación Cultura de Paz, bueno, os diría, es director de la UNESCO. Estaría una hora hablando de toda su biografía y todas las cosas que ha conseguido y que es. Y es un honor tenernos y poderle escuchar. Ya veréis cómo se nos va a hacer muy corto. Pero le cedo la palabra encantada y deseando escucharte, Federico. La que se merece todos estos aplausos es a Ana María, una maravilla de mujer. A Jesús, que es el que nos ha llevado a todos a estos años progresivamente. Y como indicaba ahora Boada, con un ritmo creciente que tendremos que mirar el año que viene, no lo podremos hacer. Porque ya hemos ido pasando de salones de actos que tenían un número creciente de gente. Lo importante es que nos demos cuenta. Y esto yo creo que es lo más relevante de la ciencia en estos momentos, lo ha leído en nombre de Talgo, el que representa esta institución. Es que los científicos, la ciencia, tienen que ocupar rápidamente un papel. Él ha leído unas palabras de la expresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero también está Emilio Muñoz, que fíjense la de años que hace que él estuvo precisamente al frente de esta organización. Y siempre, siempre esperando que fueran los científicos los que estuvieran cerca de la toma de decisiones políticas, nunca sometidos a los políticos, pero sí cerca, para poder reencauzar las tendencias actuales desde hace muchos años en el mundo. Pero es que además ahora, en estos últimos años, hay una palabra que yo encuentro que todos tenemos que tener muy presente, que es la palabra irreversible. Ahora, ya los problemas que se plantean a la humanidad, algunos de ellos tienen carácter irreversible. Y encuentro que esto nos tiene que alertar a todos, nos tiene que movilizar. Por esto, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, lo que procura es eso, es poner de manifiesto la importancia crucial que hoy tiene, que de una vez, de una vez, la sociedad escuche el grito de los científicos. Fíjense, yo ya tengo muchos años y puedo decirles que nunca, nunca había sentido de una forma tan imperiosa como en estos momentos la necesidad de aquella frase de Horacio que figura en el emblema de la ciudad de Oxford, Sapere Aude, atrévete a saber, nos tenemos que atrever a saber de qué estamos hablando. Fíjense que ya en los años 68 ya hubo un italiano, Aurelio Peccei, que creó el Club de Roma y que dijo, ojo, porque el crecimiento tiene unos límites. Está bien que todos estemos relacionados con los negocios, con el dinero, pero, pero, el crecimiento tiene un límite porque si no lleva a muchos efectos negativos, etc. Totalmente desoído. La Unesco, que se creó precisamente para elevar los baluartes de la paz en la mente de los hombres, en aquel momento dijo, sí, ahora nos tenemos que ocupar del medioambiente. Hizo un gran programa que se llamaba The Men and the Biosphere, el hombre y la biosfera, y dijo, no, ahora nos tenemos que ocupar porque no es solo paz en la Tierra, sino paz con la Tierra. Entonces, tenemos que ocuparnos de esto y tenemos que pensar, sobre todo en los más jóvenes, en los niños. En los niños, recuerdo cuando al principio era precisamente la referencia, mirar a los ojos de los niños y después decidir ya actuar de una vez. Y creó un programa que era también sobre los océanos. Pensemos que el agua del mar es los dos tercios de la piel de la Tierra, nada menos, es decir, que tenemos que ocuparnos del mar y del agua marina y de lo que pasaba en el fitoplancton. Nada, totalmente desoídos. Y entonces fue cuando dijimos, pues ahora vamos a hacer algo que no se espera, vamos a hacer algo absolutamente inédito. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer una cumbre de la Tierra, una cumbre de la Tierra. Y entonces, muy inocentes, porque la verdad es que hemos hecho las cosas con muy buena voluntad, pues nos reunimos en Río de Janeiro y allí grandes personajes de aquel momento, Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Alexander King, etc., escribimos unas páginas que llamamos la Agenda XXI. Esta es la agenda para ilustrar cómo debemos comportarnos en el siglo XXI. La Agenda XXI mereció solo unos segundos la atención de quien entonces presidía el G7, este grupo plutocrático, y fue rechazado inmediatamente. Pero no cesamos, dijimos, no, pues ahora haremos una carta de la Tierra y después haremos una cumbre de nuevo, pero la haremos en Johannesburgo y esta vez sí que nos van a escuchar porque vamos a concentrar toda la ciencia allí, todos los científicos, las comunidades científicas de todo el mundo. Se hizo en Johannesburgo en el año 2002, diez años después de la primera. Se hizo los objetivos de desarrollo del milenio. Todavía menos atención que el primero. O sea, los científicos hemos sido desoídos. Esto es lo que yo creo que ahora tenemos que saber. Yo cuando ahora veía que gracias a esta iniciativa aquí se estaban poniendo una serie de chicos y chicas que sí que saben, que sí que pueden mantener estas posiciones, que sí que son capaces ya porque se han dado cuenta de que la ciencia es la ciencia la que tiene que aconsejar los derroteros, la reconducción de los actuales sistemas en el mundo, que nos demos cuenta pensando siempre en los niños y en los más jóvenes, pensando en que no podemos dejarles ante situaciones irreversibles en el medio ambiente. Yo siempre, y ya voy a terminar, pero siempre, créanme que a mí la palabra irreversible es que es algo que me ha... Toda la vida yo tenía una tía en Tortosa, en el sur de Cataluña, que se llamaba la tía Emilia, y que yo no la podía ver porque en cuanto me veía me decía hola Federico, a xao no te remei. ¿Cómo no que no tiene remedio? ¿Qué quiere decir no tiene remedio? Pues no tiene remedio significa esto, que es irreversible porque se alcanzan puntos donde ya no hay vuelta atrás. Esta tiene que ser nuestra gran prioridad en estos momentos. Tiene que ser el saber decir a la humanidad, saber decir a los que mandan, saber es decir a los que mandan, que los científicos tienen que tomar la palabra. No puede ser que el Ártico ya se esté fundiendo, ya no se va a volver a congelar. No puede ser que los rayos solares ya no penetren en el hielo y sean reflejados, sino que penetran en el agua y la calientan. No puede ser que tengamos un sistema, hoy a escala mundial, donde no se respetan los principios científicos. Yo por ello, créanme que he pensado que a este sapereaude que les decía antes de Horacio, atrévete a saber, encuentro que hay que añadir después al atreverse a saber, el saber atreverse. Nos tenemos que atrever, tenemos que ser más valientes, la comunidad científica. No puede ser, y vuelvo a repetir, que no nos escuche nadie y que aquí se esté haciendo lo contrario de lo que debería hacerse si se siguieran las recomendaciones de los científicos. Atreverse a saber y saber atreverse. Y por último, para los que hoy se han puesto aquí, a mí me hace tanta ilusión ver sobre todo tantas chicas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En pocos años, la gran victoria, la gran victoria es la igual dignidad de toda la humanidad. Pues ahora tenemos que aprovechar y decir, a igual dignidad, pero al mismo tiempo, la voz nos tendrán que escuchar. Yo recuerdo siempre, cuando era chico, porque estudié en Barcelona hasta los 18 años, que el profesor de filosofía me dio a leer un libro de Albert Camus. ¿Sabéis cómo terminaba? Decía, les desprecio, porque podían y no se atrevieron. Pues ahora ya, como ya podemos, como ya somos iguales en dignidad, como tenemos la capacidad para expresarnos libremente, ahora ya tenemos que decir que se ha terminado el silencio, que se ha terminado el dedicar a otras cosas y dejar las más relevantes para el día de mañana, que aceptamos la responsabilidad inmensa que tenemos. Y, finalmente, quiero deciros también algo que, pensando precisamente en Jesús Rey, yo pensaba que es muy importante lo que me dijo un atardecer en Oxford el profesor Hans Krebs, con el que tuve el honor de estudiar durante un año en Oxford. y eran un viernes, eran las siete de la tarde, él había olvidado algo en su despacho, fue a buscarlo, había luz en mi laboratorio, fue a verme y me dice, Federico, ¿qué hace usted aquí? Yo dije, pues, estoy utilizando sus instrumentos, porque en la Universidad de Granada yo no tengo todos estos magníficos instrumentos, estas máquinas que usted tiene, que me permiten aquí tener muchos datos y me dijo, a partir de ahora, los viernes se quedará usted en su casa también. Dije, hombre, ahora resulta que me castiga porque yo trabajo los viernes y un poco tarde y me dijo algo que después yo no olvidé nunca y que transmití a mis colaboradores. Me dijo, es muy importante recoger datos, hacer acopio de datos y ver lo que otros también pueden ver, pero el éxito depende siempre en investigación de pensar lo que nadie ha pensado. Pues yo deseo a todos los que hoy han pasado por aquí que piensen en algunos casos lo que nadie ha pensado todavía. Muchas gracias. aplausos. Aplausos. Como siempre, un honor escucharte. os hemos traído una sorpresa. Hemos hecho un pequeño fotomontaje que os vamos a poner con imágenes de vosotros en vuestros institutos que os va a encantar, seguro. Pero antes de eso os quiero pedir un aplauso a la persona que de una manera altruista está haciéndonos las fotos, que es Antonio Montiel que de manera como ya os digo altruista quiere venir a todos los eventos que estamos haciendo y desde aquí os agradecería un fuerte aplauso. Bueno, y al final vamos a proyectar el fotomontaje y así os veis y os reconocéis. ¡Gracias! 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 El fotomontaje y todo esto lo ha hecho Isabel Fernández que si está por aquí que se levante y le aplaudimos o por lo menos le damos un aplauso. Isabel, levántate. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ya hemos terminado y para terminar lo que vamos a hacer es que nos vamos a hacer una foto en la escalinata en la escalinata en la escalinata principal de este edificio. Ahora salimos y según lo que nos vaya diciendo Antonio pues a lo mejor habrá unas primeras fotos pues con autoridades, otras con los alumnos, luego todos los familiares, todos tenéis que salir en la foto. Así que con esto damos por cerrado el evento. Muchas gracias. Aplausos Gracias.